...aquí la parroquia de San Cayetano y hoy vamos a escuchar el testimonio de dos de nuestros sacerdotes que cumplen en este año sus bodas de oro, 50 años del ministerio. El padre Pedro que está en la parroquia de San Lucas y el padre Luis Arregui que está en la parroquia Sagrado Coración de Mariano Moreno. Así que los jóvenes los han invitado para escuchar el testimonio de ellos en este largo vivir y fructífero que han tenido de su vida de sacerdote para que, bueno, ese ejemplo también nos aliente a seguir aprendiendo lo bueno que los grandes nos pueden dejar y apoyándonos también en la confianza que nos da saber que como ellos podemos ser fieles, ¿no es cierto?, y podemos realmente dar lo mejor a la iglesia y a los demás. Se viene una fecha muy importante para la iglesia, ya pasó la Pascua, ya pasó la Cuaresma, si viene de Pentecostés, algo que Jesús ha dejado, ¿no?, cuando se fue, le dijo a sus apóstoles que es con el Espíritu Santo. Así es, sí, bueno, este fin de semana tenemos la solemnidad de Pentecostés que culmina así el tiempo pascual y, bueno, en las parroquias se suelen hacer vigilias también de oración para vivir así plenamente esta fiesta del Espíritu Santo. Aquí también en Palpalasta la parroquia, el Espíritu Santo que celebrará sus fiestas patronales, así que aprovechamos a todos a invitarlos a que se acerquen a las parroquias a poder vivir este momento en el cual vamos a hacer presentes los dones del Espíritu que todos necesitamos para vivir como hijos de Dios. Gracias.